Bueno, sé que no nos escucháis, estamos a oscuras, pero esto parece mentira, pero es un directo, lo que pasa es que no nos vemos, porque estamos aquí esperando, hemos dejado los equipos, hemos dejado los equipos puestos, y ahora, desde un rato iremos a por ellas, a ver si hemos conseguido de captar algo. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos captar cosas. Estamos escuchando gente que está saliendo de una casa que hay aquí cerca de la fábrica. Estamos aquí esperando que pase el tiempo, los catetos, los que están liando. Estamos aquí, como he dicho antes, en la fábrica del foco de nerga. A veces que estamos algo, me tengo que pegar porque no se ve nada. No veas el cateto, la puta que lo parió el cateto. Metiendo toda la gamba, reventándonos toda la grabación. Venga, y ahora el coche también. Madre mía. No veas, nos están reventando toda la grabación. Menos mal que esto es pasada, eso se nota que son ellos. Bueno, pues a veces tenemos suerte y podemos coger algo. Buenas noches, Toñi, Prodigi, Rolando. Saludo para Argentina, desde aquí, desde España. Saludo para todos vosotros. Y aquí estamos, a ver si... Calla ya, dice la Toñi. La Toñi dice, calla ya, la Toñi. La delcomi dice, calla ya. Buenas noches, Toñi. Pues nada, amigues, aquí estamos, la fábrica de azúcar, donde Cuarto Mileno estuvo aquí hace dos semanas. Aquí haciendo una investigación, a veces tenemos suerte y pillamos algo. Un resfriado, no, porque no hemos abrigado bien. Podemos pillar algo, vamos a ver si podemos pillar algo. Y aquí está más oscura, porque no se ve nada. Y porque hay luna llena, lo que pasa es que hay nubes y la están tapando. Si no, aquí no se vería nada. Nada, nada, nada. Y esperando, haciendo tiempo para recorrer los equipos y hacer unas cuantas fotos del lugar. La verdad que impone esto de noche, ¿eh? Esto impone de noche, la verdad. Pero bueno, hay, hombre, sabemos que hay ruido de coche, que de vez en cuando pasan, de los grillos. Pero que si hay algo y se quiere manifestar, eso se nota, seguro. Eso es distinto a todo lo demás. No, no hace tanto frío. Si te vienes con un... Una briguilla, con un... Un chaguetón frío, ya está, no hace falta más. Tampoco nos caga un frío para... Hombre, ahora mismo, estamos a principios de noviembre, ya en diciembre, enero, aquí tiene que hacer un frío que te caga. Hace fresquillo. Sí, hace fresco, hace fresco, sí. Hace humedad, es lo que ha dicho el hombre de la tienda, que hace humedad. Un hombre que hemos comprado allí unas cosillas, nos dice, ahí arriba, briguero, que hace humedad. Ya están los perros ladrando, hijo de puta. Eso está en nerja, amigues. En nerja. Ahí estuvo, aquí estuvo cuarto milenio hace dos semanas. Por eso estamos aquí nosotros. La linterna, ¿quién tiene la linterna puesta, tío? Darío, apaga la linterna, estás ladrando desde que está la linterna puesta, Darío. Apaga la linterna, tío. Es que ladran los perros, hijo de puta. Ah, el móvil. Vale, vale. Es que nada más que veis luz, hijo de puta, ladran bien. Eso también puede pasar a los vehículos. También puede ser. Bueno, pues mira, aquí estoy yo. Mi mujer, que la vais a ver muy de refilón. Darío, muy de refilón. Y Iza, muy de refilón. Es que no sabe nada. Nada. Y faltan los otros dos. Y faltan los otros dos, que están todavía metidos en el coche. Están todavía ni andan ni nada, todavía metidos en el coche. Vamos a ver. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Dani, buena noche, guapo. ¿Cuánto queda? Buenas noches, primo. Queda todavía... Hombre. Quedan diez minutillos. Es una hora. Lo que yo tengo aquí son una hora. Bueno, hasta luego. Buenas noches a todos, ¿vale? Gracias.